Tanto el diario Clarín como La Nación coinciden con que el gobierno está insistiendo en debatir el discurso del odio y quieren sumar a la oposición. Por ejemplo, Clarín dice, ley contra el odio. En Casa Rosada hablan de dar el debate, pero dudan cómo avanzar. El Ejecutivo no tiene aún un proyecto propio, es una nota de Ignacio Orteli. Y Santiago Dapelo titula hoy, el gobierno insiste en debatir el discurso del odio. Parece que es una idea, hacer algo muy parecido a lo que tiene Venezuela desde el 2017, la ley contra el odio. En realidad se llama, te voy a decir exactamente exactamente cómo se llama, se llama Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Así se llama la ley. Y cualquier cosa te meten presos. Sí, sí, no, porque la ley establece, mirá, estoy leyéndola, la ley establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio y legaliza el bloqueo de portales que sean considerados inadecuados por su contenido. También indica que la persona que difunda un mensaje de odio en las redes sociales deberá eliminarla dentro de las seis horas siguientes a su publicación o de lo contrario deberá pagar una multa que va entre 50.000 y 100.000 unidades tributarias venezolanas. Y una pregunta, Edu, ¿quién pone la vara entre la crítica y el odio? Y si decís, por ejemplo, no me gusta Maduro, eso ya es odio. ¿Cómo va a ser odio? Si lo dicen ellos, no, no. No, 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 no. Si ellos te critican a vos, por ejemplo, está bien. No, no, eso está bien. Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí está la suerte.